Hey que onda amigos como están todos bienvenidos a este nuevo tutorial esta vez traemos otra canción del maestro Drexler la canción es inoportuna pero esta es la versión en vivo del disco Cara B bien amigos vamos con el tutorial afinación estándar para la guitarra y la canción se encuentra en tonalidad de solo la canción lleva una intro amigos que esa intro este básicamente casi casi es toda la canción salvo algunas variantes que por ahí van a ver en cuestión de bajos y unos acordes por ahí que también aparecen vamos a hacer la intro de manera lenta y ahorita explicamos un poquito la digitación bien amigos esta es la intro y este prácticamente así van todos los versos no salvo alguna variante con estos mismos acordes que tocamos y esta figurita es la que le da mucho sentido a la canción hay que empezar con un ligado dedo 4 dedo 3 perdón nos queda libre el dedo 2 para tocar aquí la nota de si bemol y ya tenemos libre de nueva cuenta el dedo 3 para tocar la nota de fa dedo 1 y el re al aire siento que esta digitación es la más es la más ahorradora en cuestión de movimientos y mano derecha yo le recomiendo empezar con el dedo 3 también amigos 3 2 1 2 1 y dos veces el bajo amigos y hacemos un golpe no es el que prepara para el arpegio de sol y de nueva cuenta no repetimos la figura y por aquí amigos donde va este de manera ascendente los bajos partiendo del acorde de la les recomiendo así irlo en posición de cejilla dedo 3 y dedo 4 para la nota de si y dedo para la nota de re como ya tenemos la cejilla aquí mismo lo tocamos no así es como siento que hay que poner atención a esta digitación para los versos amigos el ritmo lo vamos a tocar de la siguiente manera vamos a tocar dos bajos del acorde y luego vamos a rasgar las notas que restan del acorde salvo cuando toquemos aquí el acorde de re con novena que aparece ya en el verso hay que tocarlo de esta manera arpegiado para que suene ese énfasis en la nota de do y en la nota de fa sostenido ya que así suena en la canción vamos a hacer el primer verso amigos y ahorita explicamos ahí cierto detalle que a lo mejor podemos mencionar para poner atención en la digitación que no lo sepa ya lo aprenderá deprisa la vida no para, no espera deprisa tantos planes, tantos planes bien amigos aquí lo que hay que poner atención es que en la primera vuelta amigos de la vuelta de los acordes el re con novena lo tocamos así y en la segunda lo mezclamos con el bajo de la para caer de nueva cuenta al sol o sea venimos de esta manera que se note ahí ese bajo de la que estamos tocando para regresarnos así en forma de glisado a tocar el acorde de sol y también amigos ahí en la segunda vuelta cuando estamos ascendiendo en los acordes en el bajo del acorde solamente hay que tocar el acorde de la menor con séptima y de ahí tocamos solamente los bajos si, do, do sostenido para caer al riff y tocamos una vez el bajo que quede sonando y repetimos la figura y aquí mezclamos el la menor con séptima tocamos el la nota de si o sea para que se convierta un la menor con novena y regresamos al la menor con séptima y repetimos la figura el segundo verso amigos va completamente igual al primero no hay ninguna variación vamos a hacerlo ahí de manera lenta para que noten como es las velas y toda señal a mi alrededor decía caudilla cuanta estrategia incumplida aquella noche sin luna tú por ejemplo también venida y tan fina por cuna fina fina por cuna bien amigos este verso como notaron es completamente igual la única variante es el final donde tocamos el acorde de la menor con séptima y repetimos la figura del riff para caer al acorde de do con séptima mayor y aquí amigos ya hay que tocar un poquito el ritmo más explosivo uno que sea un poquito más fuerte más fuerte perdón y el ritmo va a ser amigos vamos a tocar los bajos del acorde uno hacia abajo dos hacia arriba uno hacia abajo pero nada más tocando las cuerdas más graves del acorde que estemos tocando y uno hacia abajo y repetimos vamos a hacer ese siguiente verso ¿Quién sabe cuándo? ¿Cuándo es el momento? ¿Puedo decir ahora? bien amigos aquí hay que tocar con fuerza cuando estamos tocando esos bajos ascendentes ¿no? del mi fa sostenido sol y hay que poner atención a ese arpegio que tocamos del A suspendida del A7 suspendida 4 para caer al A7 y en la segunda vuelta del A7 nos vamos a la menor ¿no? para repetir el riff que venimos tocando bien amigos vamos a hacer este verso final solamente por ahí hay una variante en las primeras líneas de la primera vuelta de los acordes solamente se escucha por ahí el bajo del acorde y la nota de Sol ahí de manera constante ¿no? en los primeros dos acordes ya en el tercero por ahí nada más se arpegia de manera moteada y aparece el acorde de Re con bajo de Fa sostenido no es la variante en lugar de tocar el Re con novena tocamos este acorde ¿no? y a la siguiente vuelta tocamos el ritmo como ya lo conocemos ¿no? vamos a hacer ese último verso amigos ya para terminar quien no lo sepa ya lo aprenderá deprisa la vida no para no espera no avisa tantos planes tantos planes vueltos espuma tú por ejemplo tan a tiempo y tan inoportuna tan a tiempo y tan inoportuna en Facebook en Facebook le voy a dejar la letra con los acorde señalados amigos este y la tablatura que hicimos ahí para la intro ¿no? para quien le pueda interesar allá va a estar disponible bien amigos este fue el tutorial de la canción inoportuna de Jorge Drexler es una canción muy cortita pero muy buena no hay que poner atención a esa intro que tocamos a esos bajos que tocamos también durante los versos bien amigos este fue el tutorial de la canción inoportuna de Jorge Drexler es una canción muy cortita pero muy buena hay que poner atención a esa intro que hicimos bien amigos este fue el tutorial de la canción inoportuna de Jorge Drexler es una canción muy cortita pero muy buena hay que poner atención a esa intro que hicimos con esos arpegios con esos acordes por ahí que suenen bien el ritmo y este apagado para que le dé saborcito que hicimos ahí igualmente en la intro hay que poner atención también a esos bajos ascendentes que tocamos durante los versos para que suenen bien y a esos arpegios que también tocamos en determinados acordes los invito a practicarlo lento como siempre les comento y nos vemos en el siguiente tutorial cambio y fuera